Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Margolis de Holistic para los que no me conocen. Bueno, hoy les tengo una clase de yoga en silla, súper suave y básica, especialmente para gente de la tercera edad, adultos mayores o de pronto principiantes que tienen muy poca flexibilidad y movilidad en el cuerpo. Hoy vamos a trabajar en la movilidad, en aumentar movilidad y flexibilidad de todo el cuerpo. También vamos a trabajar un poco en el abdomen, en el core, a fortalecer el core y el balance. De pronto pueden necesitar un cojín para algunas personas que no son muy flexibles y pueden poner un cojín sobre los pies para elevar un poco las piernas y que las rodillas estén en el mismo ángulo de las caderas. Si sus rodillas están en el mismo ángulo recto, se pueden quedar sin el cojín. Bueno, vamos a empezar cerrando los ojos. Estiramos la columna lo más que puedan. No quiero que estén acostados así en la silla. Siéntense un poco al borde de la silla. Van a contraer el abdomen un poco, presionando el abdomen hacia la espalda, activando ese core, el abdomen. Vamos también a activar el piso pélvico. El piso pélvico son esos músculos cuando uno va a orinar, para parar de orinar, van a activar esos músculos, o sea, contraer un poquito los músculos hacia arriba. Ese es el piso pélvico. Y a encontrar su respiración. Vamos a poner la atención en la respiración, respirando, inhalando y exhalando por la nariz. Largas y profundas respiraciones. Nos damos cuenta que cuando ponemos nuestra atención en la respiración, estamos poniendo la atención en el momento presente. En nuestro cuerpo, en nuestra experiencia. Y durante toda la práctica, esto es lo que vamos a intentar de hacer todo el tiempo. Estar aquí presentes en cada momento. Completa presencia en cada respiración, en cada movimiento. No vamos a pensar en el pasado, en el futuro, en lo que tenemos que hacer, en nuestros problemas. Simplemente vamos a practicar siempre estar aquí presentes. Cada vez que nos hacemos cuenta que nos hemos ido por ahí en pensamientos del pasado, del futuro, cualquier cosa, cualquier historia que siempre estamos teniendo en la mente todo el tiempo, proyecciones, dramas y comentarios, la tenelovela que pasa siempre en nuestra mente. Simplemente nos vamos a dar cuenta de que se nos ha ido la atención y le vamos a traer de nuevo la atención a la respiración. Eso es simplemente lo que tenemos que hacer durante toda la práctica. Sin juzgarnos, sin sentirnos mal, con compasión y amor. Ahora quiero que pongan su atención en el estado de ánimo en que están en este momento, en lo que están sintiendo. Vamos a observar simplemente qué es el estado de ánimo de la sensación más fuerte que nos llama en este momento que podemos sentir. Simplemente observando otra vez, sin necesidad de juzgar o ponerle un nombre, vamos a ver qué hay. Vamos a aceptar lo que nos muestra, lo que estamos sintiendo. Y también lo vamos a dejar ir sin ninguna expectativa, sin ninguna expectativa de resultado. Simplemente tomando el asiento del observador, sin reaccionar. Muy bien. Abrimos los ojos, inhalamos profundamente, brazos afuera, montaña, vamos a mirar hacia arriba, palmas juntas. Exhalamos. Manos abajo. Muy bien. Inhalamos, brazos arriba, columna recta, presionen los pies en el piso, miren arriba, palmas juntas. Exhalamos. Vamos a hacer esto un par de veces fluyendo con la respiración, conectando la respiración con el movimiento. Inhalamos arriba y exhalamos abajo, creando un poquito de calor y energía. Inhalamos, exhalamos una más. Inhalamos, presionamos la barriga contra la columna, activando esa pared abdominal y exhalamos. Muy bien. La última, vamos a inhalar arriba, nos vamos a quedar arriba. Vamos a poner los dos dedos en Kali Mudra, los dos dedos primeros, presionamos las manos juntas, elevamos los hombros lo más que podemos, columna bien recta, presionamos la barriga y vamos a hacer un estiramiento hacia el lado lo más que podamos, nos estiramos hacia la derecha. Inhalamos arriba. Otra vez, estiramos, estiramos, elevamos los hombros, estiramos las manos, presionamos las manos juntas y exhalamos al lado. De nuevo, inhalamos, haciendo lo mejor que podamos, moviéndonos así sea un milímetro al lado. Otra vez al centro y exhalamos al lado. Muy bien, dejamos ir las manos, vamos a cogernos de la parte de atrás de la silla, nos vamos a sentar un poquito más adelante, casi al final de la silla, nos cogemos de la parte de atrás de la silla. Vamos a ponerlos, elevar el pecho, inhalamos, miramos hacia arriba y lo que más podamos, vamos a estirar el cuello hacia atrás, tratando de mirar atrás, haciendo un arco pequeño con la parte de arriba de la espalda. Y exhalamos, volvemos al centro, neutrales aquí con la espalda. Otra vez, lo primero que hacemos es activar el core, la pared abdominal y levantar el piso pélvico, ahí estiramos lo más que podamos hacia arriba, abrimos el pecho, hombros hacia atrás, estiramos el cuello, abrimos la garganta, miramos atrás y exhalamos adelante. Neutrales. Otra vez, inhalamos, nos estiramos, crecemos, 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 como si fuéramos un árbol creciendo hacia la luz, miramos atrás y exhalamos. Hacia el centro. Muy bien. Relajamos las manos y las llevamos a las rodillas, ¿ok? Vamos a calentar un poco el cuello, vamos a barbilla, hacia el pecho, exhalamos, oreja derecha hacia el hombro derecho, vamos a hacer círculos del cuello. De aquí vamos a mirar hacia el lado derecho, ahora hacia atrás, círculo, círculo, creando espacio en el cuello, en la garganta y atrás del cuello, la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo, ahora vamos a mirar como si alguien nos estuviera llamando detrás y volvemos adelante. Muy bien. Al otro lado, izquierdo hacia el hombro izquierdo, miramos hacia atrás como si nos estuvieran llamando, hello. Vamos hacia atrás, círculo, derecha, hombro derecho, miramos hacia atrás como si nos estuvieran llamando, volvemos al lado derecho y hacia el centro. Vamos a hacer otra más. Inhalamos, oreja derecha al hombro derecho, miramos hacia atrás, estiramos la columna, exhalamos, oreja derecha al hombro derecho, inhalamos, arriba, creamos espacio en el cuello y vamos a más espacio que podamos, no hay ningún afán, a un kilómetro por hora, miramos hacia atrás y exhalamos, seguimos haciendo el círculo hacia adelante. Otra vez al lado izquierdo, oreja izquierda al hombro izquierdo, miramos hacia atrás, siempre el core activado, acuérdense. Volvemos a atrás, estiramos el cuello y la garganta, oreja derecha al hombro derecho, miramos hacia atrás, saludamos y volvemos al lado y exhalamos hacia el centro. Muy bien. Vamos a trabajar ahora en la movilidad de los hombres, manos a los lados, las dejamos caer, vamos a elevar los hombros, arriba, atrás, abajo, al frente, arriba, atrás, abajo, al frente. Unos círculos grandes, elevando los hombros, hombros van hacia sí mismos, atrás, exhalamos hacia abajo, hombros hacia el frente, arriba. Vamos a hacer el reverso, hacia el frente, baja los hombros, hacia atrás, arriba, adelante, hacia adelante. Otra vez, atrás, arriba, hacia el frente y hacia atrás. Vamos a hacer círculos hacia atrás, más fluidos. Un, dos, respirando. Acuérdense que siempre estamos usando la respiración para movernos fluidamente y para anclarnos en el momento presente, hacia adelante. Uno, dos, tres, y cuatro. Muy bien. Ok. Vamos a hacer, siéntese un poquito más hacia atrás, vamos a poner las piernas un poquito más hacia afuera, toma varilla dobladas, vamos a hacer una, nos vamos a doblar hacia adelante, un Pashimottanasana, con la barriga bien adentro, exhalamos, nos vamos a estirar lo más que podamos la columna hacia el frente y relajamos aquí la columna. Hacia las piernas, pueden hacer no, y sí. Caminamos un poco las manos, si podemos, y estiramos la columna, columna recta, miramos hacia arriba y exhalamos y relajamos otra vez aquí. Muy bien. Inhalamos, miramos hacia arriba, columna recta y exhalamos otra vez aquí. Caminamos un poco hacia atrás, podemos poner las manos en las rodillas y nos ayudamos, vértebra por vértebra, nos vamos a levantar, aumentando la movilidad de la columna. Muy bien. De nuevo vamos a ir hacia adelante, columna recta, nos relajamos sobre la rodilla, dejamos caer el cuello sin ninguna tensión, caminamos un poquito más hacia el frente si podemos. Estiramos la columna lo más que puedan, si no llegan al piso, simplemente usen las piernas y las manos en las piernas, estiren la columna, activen el core y exhalamos. Relajan la columna, vienen hacia atrás, manos en las rodillas y vértebra por vértebra, nos levantamos. Muy bien. Ahora vamos a traer la pierna izquierda, vamos a sentarnos un poco más en la orilla de la silla, pierna izquierda estirada y nos vamos a estirar hacia la pierna izquierda. Respirando profundamente, tratando de sentir todas las sensaciones. Y la manera en que aumentamos la flexibilidad es simplemente relajándonos y llevando la atención a donde estamos sintiendo las sensaciones. Respiramos aún más profundo ahí y nos relajamos aún más en cada exhalación. Dejamos ir, control, inhalamos, vamos adelante y tratamos el otro lado. Pierna derecha estirada, exhalamos, nos estiramos hacia la pierna derecha. Y respiramos ahí. Largas y profundas respiraciones. Simplemente lo único que tienen que practicar es mantener la mente en la respiración. Relajar un poquito más en cada exhalación. Muy bien, inhalamos, vamos hacia adelante. Y ahora vamos a intentar una torsión. Vamos a traer la pierna derecha. Vamos a traer la pierna derecha lo más que podemos. La doblamos y la rodilla derecha hacia el pecho lo más que podamos. Respiramos, respiramos aquí. Trabajando la movilidad de la cadera y cruzamos la pierna. Mano izquierda, otra vez columna súper recta. Vamos a anclar la cola bien a la silla. Cogemos la mano izquierda en la rodilla derecha. Y vamos a hacer una torsión otra vez, mirando hacia atrás, como si alguien nos estuviera llamando. Respiramos aquí. Estos también son unos buenos ejercicios para hacer cuando estamos en la oficina. Si estamos sentados en la oficina todo el día, en una silla, esto puede ser bien incómodo. Nos puede traer dolores de espalda. Entonces estos son unos buenos estiramientos también que se pueden implementar en la mitad del día. Mientras estamos trabajando en el escritorio. Muy bien. Inhalamos, vamos otra vez hacia el centro. Vamos a hacer brazos de águila. Mano derecha arriba, doblada en ángulo de 90. Brazo izquierdo por debajo. Vamos a tratar de coger las dos palmas juntas. Si esto es muy difícil, porque tenemos poca movilidad en los hombros, podemos dejar los brazos así en este ángulo. ¿Ok? Escoja su variación. Vamos a abrir. Trata de levantar los brazos un poco. Lo más que podamos. Activamos el core. Miramos hacia arriba. Respiramos aquí. Acuérdense de la pared abdominal presionada hacia atrás, hacia la columna y el piso pélvico siempre elevado. Muy bien. Hagamos el otro lado. Pierna derecha abajo. Vamos a intentar pierna izquierda arriba, rodillas del pecho lo más que podamos. Respiramos aquí. La respiración tranquila. La cara también relajada. Es muy importante que nos demos cuenta también de lo que estamos haciendo con la cara. Hay veces cuando estamos muy tensionados, como que hacemos caras y tensionamos la cara. Y esto hace que también se nos tensione el cuerpo. Cruzamos las piernas. Mano derecha en la rodilla izquierda. Miramos hacia atrás. Mano izquierda cogiendo la parte de atrás de la silla. Y hacemos una torsión lo más que podamos. Así que los invito a que se chequeren de vez en cuando a ver qué cara se están haciendo. Y si puedan, relajen la cara. Cuando relajamos la cara o hasta sonreímos, eso le está diciendo a nuestro cuerpo que estamos pasándola bien. Estamos creando químicos de felicidad, de relajación en vez de tensión y estrés. Y esto nos ayuda obviamente con el estrés a relajar la tensión y aumentar la flexibilidad. Volvemos otra vez al centro. Muy bien. Columna recta. Manos en águila izquierda arriba. Brazo derecho o cogiéndonos debajo la palma o en un ángulo. Inhalamos. Estiramos la columna lo más que podamos y subimos los brazos un poco y miramos hacia arriba si es posible. Nos quedamos aquí. Tratamos de encontrar quietud y relajación. Y última presencia, completa presencia en este momento. En lo que están sintiendo. Cualquier cosa que sea, aceptando cualquier sentimiento o sensación. Sin juzgar. Exhalamos. Muy bien. Dos piernas en el piso. Muy bien. Vamos a trabajar un poco ahora las caderas. Vamos a abrir las caderas lo más que podamos. Y vamos a poner las manos adentro de los muslos y a estirar un poco hacia atrás. Abrir las caderas. Podemos hacer como unas pulsaciones. Y respiramos aquí. Tratando de aumentar la flexibilidad y movilidad de las caderas. Tratando de aumentar la flexibilidad y movilidad de los muslos y a estirar un poco hacia la izquierda. Vamos a voltear todo el cuerpo hacia la izquierda. Rodilla izquierda está totalmente paralela a la silla. Ahora, las caderas están las dos. Mirando también hacia la izquierda. Vamos a tratar de estirar lo más que podamos la pierna izquierda. De pronto se tienen que mover un poquito más hacia afuera de la silla. Estiramos lo más que pueda la pierna izquierda. Y si están aquí cómodos, tienen su balance, se sienten bien, pueden estirar los brazos. Hacíamos el guerrero. Los brazos bien fuertes. Enfocamos los ojos también. Una manera de enfocar la mente también es enfocando los ojos. Están directamente relacionados. Barriga adentro. Respiración tranquila. Muy bien. Exhalamos. Y ahora vamos a doblar esa rodilla. Vamos a tratar de estirar este cuádricep. Vamos a coger la mano, la parte de atrás de la silla. El pie derecho en el piso. Y vamos a caminar un poco hacia atrás doblando la pierna derecha. La idea es estirar este cuádricep, la parte de frente de la pierna izquierda. Entonces, derecha, perdón. En vez de sacar la cola aquí, vamos a tratar de meter la cola. Y elongar la parte de enfrente de este cuádricep de la pierna derecha. Sí, ahí estamos bien. Esto puede ser suficiente para ustedes. O, de pronto, algunos de ustedes pueden tratar de coger el pie derecho. Vamos a ver si pueden. Esto es como un challenge extra que les doy. Para estirar ese cuádricep. Y tratan de llevar la pierna derecha hacia atrás. Donde quiera que estén, respiren. Y practiquen presencia. Muy bien. Ponemos la pierna derecha en el piso. Abrimos la pierna derecha. Volvemos a este lugar. Y damos un poquito de pulsaciones de nuevo para abrir esas caderas. Y volver a la posición neutral. Vamos a ir al otro lado. Pierna. Vamos a irnos hacia el lado derecho. Dejar caer la pierna izquierda. Ahora, nos podemos quedar aquí o podemos estirar la pierna izquierda lo más que podamos. Acuérdense que vamos a hacer siempre lo mejor que podamos y eso es suficiente. Nos quedamos aquí o estiramos los brazos. Lo importante no es qué tan flexibles somos o qué tan avanzados somos. Qué tan avanzada la posición que hacemos sea. Lo importante es si podemos mantener la respiración bien calmada, rítmica. Si podemos mantener la postura sin tensión, con calma. Y manteniendo esa presencia de la que estamos hablando siempre. Eso es lo único que importa en cualquier nivel en el que estés. Última respiración. Muy bien. Exhalamos. Vamos a doblar la rodilla de nuevo. Hacernos un poco afuera de la... Lo más afuera de la silla que podamos. La cola derecha está bien en la silla. Y el pie izquierdo. Metemos la cola. Estiramos la pierna izquierda, la parte de frente de la pierna, lo más que podamos. Activamos el core. Sentimos este estiramiento aquí de la pierna izquierda. Y nos podemos quedar aquí, o podemos tratar de elevar. Pueden coger así el pie izquierdo un poco. Y traerlo hacia atrás. Todo depende de su flexibilidad y de su nivel. Donde quiera que estén, respiren. Sientan. Y observen. Muy bien. Dejamos la pierna ir. Volvemos al centro. Con las dos manos. Cerramos las piernas. Muy bien. Para esta parte vamos a usar la parte de atrás de la silla. Van a cogerse de la silla como a un brazo de distancia, que no estén muy cerca. Los pies bien paralelos en el piso. Debajo de sus caderas no muy abiertos ni muy cerrados. ¿Ok? Quiero que sientan bien el piso debajo de ustedes. Activen las abdominales. El core. Columna recta. Hombros atrás. Lentamente vamos a empezar a levantar el pie derecho y a transferir nuestro peso todo al lado derecho. Nos vamos a coger bien de la silla. Para algunos esto va a ser suficiente. De pronto lo mejor que pueden hacer es tener el pie aquí en punta. Ese es el primer espacio, el primer paso. Brazo afuera. Brazo afuera. Lentamente vamos a tratar de levantar la pierna lo más que podamos. Doblada. La mantenemos ahí. Lo más que puedan. Respiren trabajando aquí bien el core, el balance, la estabilidad y la fuerza en esos pies. Muy importante. Y exhalamos abajo. Muy bien. Vamos a tratar el otro lado. Les muestro desde atrás. Mano derecha afuera. Vamos a empezar a transferir el peso al lado izquierdo. Lentamente vamos a traer el pie derecho en punta. Activen ese core. Inhalamos. Se pueden quedar ahí trabajando. O pueden lentamente empezar a subir la pierna. Lo más que puedan. Que la rodilla de pronto quede paralela a la cadera derecha. Y ahí vamos a mantenernos a respirar. Trabajar en ese core. A usar bien el pie en el piso. Exhalamos. Muy bien. Abajo. Dos manos en la parte de atrás. Vamos a caminar hacia atrás. Y a estirar la espalda. Quiero que hagan un ángulo de noventa aquí. Pecho paralelo al piso. Caderas atrás. Un ángulo de noventa con las piernas y el cuerpo. Muy bien. Ahora vamos a poner los codos en la parte de atrás de la silla. Hacia atrás. Otra vez. Dejamos caer el pecho y la cabeza. Y las manos vienen hacia atrás, hacia la escápula. Hacia los hombros. Respiramos acá. Muy bien. Lentamente nos paramos. Vamos a hacer un balance más. Vamos a hacer el árbol. Entonces. Vamos a trabajar igual. Un brazo de distancia. Pero esta vez vamos a transferir el peso al lado izquierdo. A la pierna izquierda. Lentamente levantamos la pierna derecha. Y vamos a pegar el pie al pie izquierdo. Abriendo la cadera un poco. Este es el primer nivel. Nos podemos coger aquí de la cintura del brazo izquierdo. Y poco a poco pueden empezar a subir el pie lo más que puedan. Lo que quieran y lo que puedan. Lo que esté disponible para ustedes poco a poco. Practicando presencia. Respirando. Donde quiera que estén. Se quedan ahí. Bien. Con la columna estirada. Bien fuertes. Como si fueran un árbol. Imagínense que son un árbol. Con unas raíces. Bien arraigadas a la tierra. Súper fuertes. Creciendo hacia arriba. Energía hacia arriba. Y energía hacia abajo. Muy bien. Exhalamos. Otro lado. ¿Ok? Transferimos lentamente el peso hacia el pie derecho. Levantamos el pie izquierdo. Abrimos la pierna izquierda hacia el lado. Y ponemos el pie sobre la pierna derecha. Poco a poco. Si podemos. Empezamos a llevar. El pie lo más que podamos. Ahora. Si tienen el balance acá. Y se sienten súper fuertes. Hasta pueden intentar. Mano izquierda en el pecho. De pronto probar su balance. Finalmente. Manos en el pecho en frente suyo. Y escojan su variación. Cualquier variación está bien. Muy bien. Exhalamos. Para terminar. Nos vamos a acostar con las piernas elevadas en la silla. Si eso es muy difícil. Simplemente se pueden sentar de nuevo en la silla. Y hacer el ejercicio de respiración que vamos a hacer para terminar. Pueden relajar las piernas sobre la silla. Abrir las palmas hacia arriba. O simplemente se pueden sentar en la silla con las palmas en los muslos y cierran los ojos. Tomamos una gran respiración. Inhalamos. Exhalamos por la boca. Boca abierta. Dejamos todo ir. De nuevo inhalamos. De nuevo. Exhalamos con la boca abierta. Dejamos todo ir. Ya no hay necesidad de controlar nada. Dejamos que el peso del cuerpo se derrita en el piso. Y nos relajamos. Dejamos que la respiración sea natural. Para terminar vamos a hacer la práctica de respiración de resonancia. Esta es una respiración, una práctica increíble. Que lo que hace es que hace que las ondas cerebrales, la presión arterial, el ritmo cardíaco, se pongan en la misma frecuencia y eso tiene unos beneficios increíbles para la salud. Esto lo que hace es que nos ayuda con la depresión, con el estado de ánimo, a relajar el sistema nervioso, a balancear el ritmo cardíaco, a bajar la presión arterial. También nos ayuda a dormir mejor. Bueno, tiene muchísimos, muchísimos beneficios que pueden ustedes investigar si quieren. Lo que tienen que hacer es que van a seguir el sonido. Yo los voy a guiar inhalando, llenando el sonido y exhalando, llenando el sonido con la exhalación profunda, tranquila y fría. Cerramos los ojos, inhalamos y exhalamos. Tratando de llenar todo el sonido con la respiración. Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Inhalamos y exhalamos. Inhala. Sigan así, exhala. Siguiendo la respiración. Inhala. Exhala. Exhala. Sigan. Sigan. Sigan así, exhala. Amén. 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 Muy bien. Vamos a terminar aquí la clase. Levántese. Levántese con despacio. Muchísimas gracias por estar aquí, por confiar en mí de nuevo para guiarlos en esta práctica. Espero les haya gustado. Por favor, déjenme like y comment. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa que quieran trabajar o que no hayan entendido, me pueden preguntar abajo y yo les voy a responder. También les comento y les recuerdo que tengo un retiro de yoga en Colombia del 21 al 25 de mayo, así que si se quieren suscribir, suscríbase ya. Los links están abajo. Muchísimas gracias por estar acá. Los quiero. Namasté y los veo la próxima semana. Chao. La próxima semana. Mom. Gracias.